Voy a comprar esta planta, pero me animo y me desanimo. Se llama euchera, parece hechicera. Bueno, no voy a comprarlo ahorita, pero sí lo tengo en el ojo y ojo y ojo para comprarlo y tenerlo en mi jardín. Me encanta esta planta, es hermosa. Es muy bonita, es como mi planta que tengo allí, que está creciendo como árbol, pero esta no es como árbol. Aquí le salen estas, estas, ve, estas, este, florecitas. Entonces, creo que me la llevo, creo que me la llevo, porque me encanta, me gusta, me gusta el color, mejor me la llevo. Digo que no, que sí, que no, que no, pero que sí, lo llevo. Estoy llevando aquí mis, también este, para tener para mis camitas que estoy sembrando. Llevo el culantro, el sech, llevo el, ¿cómo se llama? Para tener mis verdes, y, ¿cómo se llama este? Ay, Dios mío, disculpe, me olvidé. Bueno, pero llevo acá mis, mis plantitas para poder hacer mis comidas, tener ahí. Y puedo jalar de ahí, así que, miren, esta hermosura de plantas, preciosura de plantas. Acá, esta es otra de mí. Esta es la otra, el otro color de la, de Euchera. Esta es otra color, es verde, no me gusta la verde, quiero roja. Me encanta, me encanta la roja. Bueno, sigamos.